La política criminal regional es la gran apuesta que tenemos con los diferentes equipos e instituciones dedicados al tema de la seguridad. Entender que cada subregión tiene sus amenazas y sus riesgos y que con policía, ejército, fiscalía, municipios, hacemos un gran equipo que debe actuar coordinado y articulado. Uno de los capítulos fundamentales de esta política criminal regional es el apoyo logístico. Mejor movilidad, mayor rapidez, más herramientas para poder obviamente hacer presencia en el territorio, generar condiciones de seguridad. En total durante estos tres años y medio hemos entregado más de 300 motocicletas, 55 vehículos, motores fuera de borda para nuestros ríos y mares, para que en compañía obviamente de la Armada, del ejército, de la fuerza aérea, de nuestra policía, de la fiscalía y del CTI, podamos estar llegando a más lugares, podamos responder más rápidamente y podamos obviamente generar condiciones de seguridad. Es un compromiso serio con nuestra fuerza pública. Son recursos valiosos y herramientas que obviamente van conectados a programas, proyectos y a resultados. Nosotros con nuestros compañeros en el equipo de seguridad nos medimos, estamos haciendo una revisión constante de los 125 municipios de las nueve subregiones y esta entrega de vehículos y de motocicletas, pues es, digamos, un compromiso adicional, mayor y profundiza nuestra responsabilidad en el tema de la seguridad. La seguridad es un asunto de todos y en Antioquia la más educada lo entendemos como un prerequisito para las oportunidades y para pasar la página de la violencia.